La verdad que es una satisfacción poder estar en esta nueva edición que es de VINOR, la evaluación de los vinos del noroeste argentino, donde cada bodega presenta lo que ha hecho en el año, sus mejores vinos. Bueno, y esto se viene haciendo hace muchos años, esta vez es una experiencia que están haciendo los chicos de Carpa y del Centro de Desarrollo, donde, bueno, estamos con este nuevo sistema que nos estamos acostumbrando todo, que es el sistema virtual. Sin lugar a dudas, digamos, con más tranquilidad, porque hoy en día en la Rioja se puede tener otro tipo de movilidad, pero hay que seguir manteniendo los cuidados para que podamos tener las cosas en mejores condiciones. Bueno, y esto para nosotros es importante porque presentamos nuestros vinos y hay un jurado muy calificado que determina el puntaje de los vinos que tenemos todas las bodegas, sean de Salta, de Catamarca, Tucumán, de Córdoba también y de Chilecito o de la provincia de la Rioja. Y bueno, ya los jurados han elegido 10 vinos, que son los que se han ido mandando a cada una de las personas que quiere hacer la degustación. Y bueno, y hoy se verá cuál es el puntaje que tiene cada uno, que hoy día no hay un concurso, sino simplemente, digamos, los jurados le van a dar el puntaje a cada uno de los vinos, digamos, que hay, que son 10 dentro de todas las muestras que se han presentado. Realmente la realización de la 14ª edición de Vinor es algo muy importante, sobre todo si tenemos en cuenta que en época de pandemia lo mismo ha sido realizada esta edición. Realmente un trabajo de la comisión organizadora que es de consideración, porque realmente lograr lo que han podido hacer en época de pandemia y realmente con este éxito es para felicitar a toda la comisión organizadora. Los vinos que han llegado para Vinor han sido 58 muestras, que han venido de Catamarca, Tucumán, Salta, La Rioja y Córdoba. De esos 58 vinos se han elegido los 10 que han tenido los mejores puntajes, que son los que se han degustado esta noche. Cuando un jurado elige vinos por el mayor puntaje, son aquellos que, de acuerdo al varietal, expresan su mayor calidad. Al tener la mayor calidad quiere decir que son los más representativos, los que cumplen con los requisitos de un vino de alta gama, y son los que se han presentado esta noche.